eso es muy interesante esa es una pregunta extremadamente inteligente porque queda lo que te dicen los econo chantas no podemos controlar la tasa de interés vos fíjate no pueden controlar el tipo de cambio o sea no nos pueden matar con control de capitales algo que es inmoral no pueden controlar la emisión fiscal algo que es inmoral y mira la salvajada que es querer controlar la tasa de interés la tasa de interés en rigor que ese es un mecanismo de coordinación intertemporal ahora lo voy a poner en español es es un mecanismo por el cual vos transferís consumo del presente al futuro que lo haces ahorrando y a vos te pagan una tasa de interés en el fondo la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros que significa que los por ejemplo cuando sube la tasa de interés que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros eso significa que como son más caros en lugar de consumir hoy que es consumir mañana eso es entonces pasas consumo al futuro porque porque es más barato eso es el mecanismo de coordinación intertemporal pero qué quiere decir que están los precios presentes y los precios futuros es increíble las bestias que hacen esta crítica sabes por qué me sorprende porque a moreno lo criticaban y sin embargo moreno criticaba los bienes presentes estas bestias estos se con ochantas quieren controlar los precios presentes y los precios futuros o sea son como moreno reload y por 50 mil